Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí, de darte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo y sin barreras, sin fronteras Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Que estoy amaneciendo de ti ¡Aplauso para Alfredo! ¡Vamos! ¡Tiene que ir a abrir, ¿verdad? Y la otra...